Cuando llegaban las fiestas del pueblo, todo el mundo nos entrenaba cosas. Y mi madre nos llevaba a una modista, éramos tres hermanas, y nos hacía la ropa. Las tres hermanas iguales, con un vestidito tipo pichi, de cuadros, era en azul y verde. Y estábamos tan guapas. La primera vez que me encontré guapo, digamos, fue cuando hice la primera comunión, que me pusieron una blusita blanca, un pantaloncito azul, mis calcetines blancos, toda una verdadera florecita. Yo mi primera comunión, me pusieron como una princesa, accedía a mis ocho años. Estuve toda la noche sin dormir, del peinado que me hicieron. Todo puesto de tirabuzones aquí, y todo esto de rulos. No me podía acostar. Luego me adornaron, cadena, medalla, bueno, todo, todo. Guantes, no se me olvidan. Mi madre nos hizo un vestido a cada una iguales, para la fiesta del pueblo. Y luego nos hicimos una foto, que iba un fotógrafo para la fiesta, y ponía allí como un telón, digamos, para mandársela a un hermano que estaba en la mili en Melilla. Y yo iba encantada. El primer pantalón que yo recuerdo fue cuando tenía yo muy poquitos años, serían tres, cuatro, que me lo hicieron y me mandaron a hacer mis necesidades al servicio que era una huerta que había allí detrás, ¿no? Al tampón. Que era lo que había. Y me hicieron una apertura alante y otra atrás. Y dices, tú nada más que te tienes que agachar y ya está. ¿Os acordáis de la tela de moiré? Bueno, pues me hicieron un traje en moiré, pisado, a mano. Yo eso para mí, o sea, yo no me acordaba de la que hubiera comunión. Yo me acuerdo de aquel día que iba como una auténtica princesa. Porque pensé, ¿cómo mi madre pudo hacerse con todos los hermanos que éramos para que su niña fuera? Eso es lo que recuerdo, la parte emocional. Mi primer pantalón largo pertenecía a un traje que me hicieron para la presentación de la primera oposición que hice. En aquel tiempo se daba la vuelta a los trajes de los mayores. Entonces cogió un traje de mi abuelo, el sastre lo desguazó, le dio la vuelta a la tela y ese traje lo llevaba yo el día de mi oposición. Era un gris, entonces que llamaban de ojos de pertenecer. Se llevaba mucho eso de dar la vuelta a los trajes y a los abuelos. Mira, mi primer vestido me lo compré con el primer sueldo que gané cuando me puse, que tenía 17 años a trabajar. Me compré el vestido y un reloj, porque en casa cuando estaba en mi pueblo, los vestidos me los hacía mi madre de cualquier cosa. Con cualquier retal que veía o de un delantal que a lo mejor tenía ella, me hacía el vestido. Y entonces pues tengo el recuerdo que me compré un vestido verde y yo le di en el escaparate y digo, este vestido me lo compro. Me regaló una tela de seda amarilla, amarillita clarita. Y mi madre pues me hizo un vestido, era la fiesta del pueblo. Y yo salí tan flamenca con mi vestido y nos montamos en el carrusel y me manché de negro de la casa. Ay, cuando llegué a mi casa, mi madre. El primer vestido. Me lo lavó, lo tendió en el patio, teníamos una cabra y se comió el vestido. Ay, qué mal rato pasamos. Mire, fue el primer día de fiesta y no pude salir los otros dos días. Y no se nos olvida ganar la vida. El primer día de fiesta y no pude salir los otros días.